Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que despiertos después de la comida y esta muy larga jornada que hemos tenido, pero muy buena, muy interesante, componentes de altísima calidad y no puede ser la excepción en este último panel del día, en el que vamos a platicar sobre potencialidades y riesgos de la brecha digital, acceso y utilización masiva en materia de educación, salud, producción, consumo y gestión pública y privada y las demandas desde los territorios. Entonces, para abrirnos esta rica discusión, contamos con la presencia y participación del doctor René Orellana, quien es doctor en filosofía con especialidad en integralidad y campos jurídicos de la Universidad de Ámsterdam, tiene un mágister en Derecho y Economía del Cambio Climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, de Argentina, licenciado en Sociología por la Universidad de San Simón de Bolivia, gerente regional de México y Centroamérica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, fue ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, ministro del Medio Ambiente y Agua y viceministro de Servicios Básicos, fue asesor de la Dirección Ejecutiva de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en el Banco Mundial, fue embajador de Bolivia en Uruguay y representante del Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. También ha sido embajador en asuntos de medio ambiente y desarrollo ante la ONU. Entonces, doctor, le agradecemos mucho su participación y pues adelante con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Me tocó la hora más difícil, así que he hecho un pacto aquí con todo el panel que tengo que ser muy, muy veloz, muy cortito y no abusirlo, sobre todo. Entonces, permítanme tratar de cumplir este compromiso. Un tema que me ha tocado es un tema bastante técnico, pero muy importante, que hace mucho a la planificación urbana, esto que llamamos hoy en día ciudades resilientes. Y ciudades resilientes tienen que involucrar sin duda una infraestructura digital y una infraestructura natural, ambas complementarias. Se ha hablado mucho del tema de migración, de crecimiento de ciudades, en fin. Y claro, la planificación de las ciudades en términos de resiliencia tiene que implicar una armonía con la naturaleza y la virtualidad. La digitalización tiene que ayudarnos en esa dirección. Permítanme empezar con algunos antecedentes generales, dos fenómenos importantes, vamos a llamarlos así, que deben confluir, encontrar un punto de convergencia. Hay un proceso de urbanización creciente en nuestra América Latina y el Caribe, grandes ciudades que están creciendo vertiginosamente. Nuestro reto es fortalecer ciudades intermedias y ciudades pequeñas para que éstas también ofrezcan oportunidades de educación, de salud, de emprendimientos, en fin. Y uno de los componentes centrales en lograr esos retos, sin duda, es la digitalización que trae oportunidades en distintos ámbitos productivos, laborales, educativos, en fin. Algunos antecedentes, 80% de la población latinoamericana está en las ciudades, 65% del PIB de América Latina está en ciudades de más de 200 mil habitantes. Hoy estamos en una ciudad inmensa, casi 24 millones de habitantes, toda la mancha urbana. Es un ejemplo de este proceso de crecimiento vertiginoso de las ciudades. Tenemos casi 16 mil gobiernos locales que tienen importantes retos, algunos competencias específicas en regulación sobre temas de digitalización. Eso tiene ventajas, hay que ver cómo esas ventajas también tienen desventajas, cómo las ventajas permiten más bien encontrar estándares comunes en procesos de digitalización, normatividad, regulación, en fin. Problemas de ineficiencia urbana vinculados a la planificación de las ciudades, ciudades que consumen dos tercios de la energía mundial hoy en día y emiten gran parte de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo nos ayuda la digitalización a la mitigación climática? Esta es una pregunta de reflexión. El tráfico global de IP en 2022 espera superar el tráfico de Internet hasta el 2016, en relación al 2016. El número de dispositivos conectados al Internet hacia el 2023 será tres veces la población global. Miren ustedes los retos. Muchas gracias, disculpa. Los retos que esto supone. América Latina sería responsable apenas del 4% de los ingresos generados por estos procesos y tenemos que hacer grandes avances para que la digitalización nos permita dar saltos importantes en la construcción de ciudades resilientes. Otros retos importantes que se vinculan con las infraestructuras digitales, que son críticas para el proceso de transformación territorial, CAFA ha desarrollado un índice con varias variables. Lo ha aplicado este índice. Este índice incorpora temas de gobernanza, temas de procesos de digitalización de la educación, de los procesos productivos, una metodología bastante integral. Y en el marco de este índice hemos podido observar que hay varios países que en términos globales, no en términos locales, pero en términos globales han avanzado significativamente. Otros menos, sin duda, tienen retos mayores en términos de digitalización. Y cuando hablamos de digitalización nos referimos a varios componentes vinculados a ella. Vamos a hacer un listado de algunos de ellos en términos de infraestructura, de equipamiento, de condiciones técnicas, tiene mucho que ver con redes de transporte a internet, tiene mucho que ver con la disponibilidad de satélites, el acceso a los satélites, infraestructuras tecnológicas emergentes, cables submarinos, en fin, forman parte de retos técnicos que implican inversiones significativas para nuestra región y nuestros países. Áreas fundamentales en las que tenemos que trabajar, infraestructuras de transporte, el área de educación digital que desde la pandemia ha crecido vertiginosamente, se ha expandido como una opción importante para proveer servicios educativos y oportunidades de estudio. La inclusión financiera, procesos de bancarización vinculados al financiamiento con tecnologías de digitalización, en fin, que están creciendo vertiginosamente. Telemedicina sin duda, telemedicina sin duda, que es un área importante cuyo crecimiento y cuyo éxito también y ampliación de cobertura en calidad, en especialidades depende también de la incorporación del 5G. Ciudades inteligentes, el teletrabajo. Estos son algunas áreas que han crecido de manera importante, se han desarrollado sobre todo a partir de lo que hemos vivido en la pandemia, pero que implican retos en términos técnicos, en términos de inversión tecnológica en los próximos años. Tenemos una oportunidad de hacer una transformación digital. Esto implica trabajar en varios frentes. Estos frentes tienen que ver con conectividad, con digitalización de hogares, no voy a entrar en detalles técnicos, en digitalización de procesos productivos, tienen que ver con procesos de industrias digitales, con inversiones en el desarrollo de innovaciones, innovaciones tecnológicas. También tienen que ver con un componente jurídico, institucional, regulatorio, que nos permita, entre otras cosas, superar algunos de estos datos, incrementar el número de conectados a internet, incrementar el índice de asequibilidad a los dispositivos móviles inteligentes, ampliar la cobertura 4G, 5G, retos importantes que implican inversiones en tecnología, sin duda. Ampliar, incrementar el comercio por internet como parte de las actividades productivas y esto puede, sin duda, permitir desarrollar emprendimientos empresariales pequeños y medianos que hoy en día están en curso. Voy a saltar algunas láminas. Citar simplemente algunos datos. La brecha digital urbano-rural es significativa en algunos países. Ciertamente han habido avances importantes en la época de la pandemia, de la cuarentena que hemos vivido todos. Pero hay países que han avanzado mucho menos y en los que tenemos que trabajar. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, sin duda, en Sudamérica del Sur, aquí tenemos Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, que en lo que hace a la zona rural, muchos de estos países, al menos los primeros 4 o 5, todavía tienen que hacer grandes esfuerzos de incorporación al mundo digital de sus áreas rurales. El impacto del PIB a nivel subnacional relacionado con el acceso a la banda ancha ha sido significativo. En algunos países, el impacto acumulado del aumento en el acceso a banda ancha, por ejemplo, en México, está en el orden de 1.8% del PIB. El impacto en Colombia en el orden del 2% del PIB. Invertir en infraestructura digital, en ampliar la cobertura digital. En todas estas áreas relacionadas con educación, negocios, comercio, servicios urbanos, tiene un impacto significativo en el crecimiento económico, que es un indicador clásico de crecimiento en los países. Pero también esto implica en uno de los componentes que hace a la regulación y a la normativa, a la legislación, esto implica buscar estándares comunes, buscar criterios y pautas comunes. Aquí tenemos un ejemplo del mapa municipal de México. Miren ustedes cuántos municipios hay, un país inmenso, muy importante, con grandes cualidades y lecciones, sin duda, para América Latina y el mundo. Pero el solo hecho de tener tantas entidades federativas y más de 2.400 municipios supone un reto en términos de normativas, en términos de regulación, que permitan, en alguna medida, facilitar el despliegue de redes para los operadores en lo que hace al área digital y a la banda ancha móvil. Algunos elementos centrales vinculados a la agenda digital que nos permita construir resiliencia en los territorios subnacionales. Déjenme citar solo algunos, como parte de la gestión de la pandemia, las agendas digitales subnacionales que han sido, que han emergido en muchos ámbitos locales, municipales. Si algo nos ha dejado el proceso de la pandemia, ha sido un proceso muy creativo, muy dinámico de búsqueda de soluciones, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Son inversiones rápidas que se han hecho. El propio Banco CAF ha apoyado a muchos de los países en América Latina e incluso el Caribe, porque CAF tiene una cobertura importante en el Caribe, con recursos precisamente para fortalecer procesos educativos y afrontar no solo temas sanitarios o de salud específicamente relacionados con tratamiento médico, servicios hospitalarios, sino también, sin duda, para crear condiciones para el acceso a la educación y a la digitalización. La implementación de plataformas digitales, por ejemplo, es un reto importante que se ha asumido en el marco de la pandemia. Las plataformas de telesalud en cuanto a conectividad digital, el despliegue de infraestructuras de banda ancha a través de redes alámbricas e inalámbricas, las redes metropolitanas con puntos de Wi-Fi, conectividad, el desarrollo de modelos de conectividad digital en las ciudades, que también son componentes importantes en los que hay que trabajar, la digitalización productiva, que tiene que ver con la transformación digital de los clústeres urbanos productivos, la adopción digital en las cadenas productivas. Este es un reto importante. los procesos de digitalización de las cadenas productivas, el almacenamiento, el transporte, la logística, en el caso de los alimentos, las cadenas de frío, en fin. La gestión de la ciudad. Aquí también tenemos retos significativos en lo que hace a procesos de digitalización y esto tiene que ver con tecnologías para la gestión territorial, para temas vinculados a energía, eficiencia energética, transporte, control del transporte, facilitación del transporte, agua y saneamiento, gestión de algún, algún, alguno de los expositores señalaba la articulación, era nuestro amigo alcalde justamente de Tarija, la articulación del ámbito urbano con el entorno rural inmediato o incluso con las macro cuencas, que muchas de nuestras micro cuencas, ciudades inmensas como estas, ciudades intermedias y el control de, por ejemplo, saneamiento básico vertido de residuos líquidos y sólidos en micro cuencas urbanas, requiere también el uso de tecnologías que demandan procesos de alta digitalización. Estoy recordando solamente, para decirlo rápidamente, experiencias piloto de monitoreo con drones de vertidos de basura en micro cuencas urbanas, en el caso de ciudades como La Paz en Bolivia o vertidos de residuos líquidos con monitoreo de drones, en fin, que tiene que ver con procesos de digitalización, de rápida transmisión de información que facilite a su vez la regulación y el control, el saneamiento de estas áreas ambientales que son tan importantes. La digitalización es fundamental hoy en día para lograr la armonía con los ecosistemas naturales. No puede haber en un contexto de crecimiento explosivo de ciudades, mecanismos de control más ágiles, de observación, de monitoreo y también de planificación urbana que es como son los mecanismos de digitalización hoy en día que nos permitan justamente buscar fortalecer las funciones ambientales de los entornos urbanos y de las propias ciudades que a su vez tienen funciones ambientales. CAF ha desarrollado un trabajo sobre el tema de biodiversidades porque asume que las ciudades también son ecosistemas que tienen biodiversidad y que esa biodiversidad cumple funciones ambientales importantes que hay que fortalecerlas. ¿Cómo contribuye el proceso de digitalización? Por ejemplo, al saneamiento, al tema de tratamiento y reciclaje de basura. Esto es uno de los temas y uno de los retos importantes en este nuevo contexto. Aquí está justamente el tema de gestión de residuos sólidos, la gestión integrada del transporte, el estacionamiento inteligente. Son retos que tenemos que ir asumiendo, así como la iluminación inteligente en lo que hace a los servicios de las áreas urbanas. Permítame avanzar rápidamente. Aquí tenemos un mapa un poquito complejo. Les he pedido por eso que podamos verlo en grande, lo que se llama el aprovechamiento de infraestructura en el metro de Quito para servicios de la ciudad, miren ustedes, y que tiene que ver con la articulación de varios nodos y de varios ámbitos urbanos o barriales que implican una serie de retos. Por ejemplo, sistemas de seguridad y videovigilancia, estaciones meteorológicas interconectadas, conectividad de oficinas, de edificios, de ámbitos productivos que implican, por supuesto, el desarrollo de banda ancha, en fin, gestión de espacios públicos, no solamente en términos de seguridad, sino en términos de calidad de aire, de oferta turística. Estos son algunos ejemplos de proyectos que incorporan la inteligencia digital y que hace justamente a la construcción de ciudades prósperas en el sentido de ofrecer espacios de vidas amigables y amables. Estoy recordando lo que decía una compañera de ONU Habitat que hablaba de compartir la prosperidad. La prosperidad no solo son medios materiales, la prosperidad son los servicios, la prosperidad son la construcción de espacios de vida felices y esto tiene que ver también con usar instrumentos como la digitalización para compartir esa prosperidad que hace al vivir felices. La CAF está trabajando intensamente en esta agenda. Esta es parte de su agenda central, diría yo. De hecho, decirles que muchos países de América Latina que son parte de la CAF, muchos gobiernos nacionales y subnacionales están acercándose a la CAF para pedir apoyo en términos de cooperación técnica no reembolsable, en términos de proyectos específicos vinculados a temas como gobierno digital. Este es un tema en el que muchos gobiernos están demandando rápidamente acompañamiento para garantizar la interoperabilidad, la vinculación de sus órganos públicos nacionales, subnacionales, sus sistemas de planificación, sus sistemas de inversión pública, sus sistemas de financiamiento y el monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo de ámbito nacional y subnacional. La digitalización de trámites, la tramitología es un tema que está también en agenda de los gobiernos, lo están, voy a mostrarles rápidamente dos o tres ejemplos de lo que ha hecho CAF y la agenda verde, sin duda, lo que acabo de mencionar y que tiene que ver con incorporar procesos digitales en la conservación, en el manejo de las áreas verdes, de los ecosistemas urbanos, porque ese es el tema en el que estamos hablando, del entorno que hace, el entorno natural que presta funciones ambientales vitales al ámbito urbano, el ciclo hidrológico, en fin, me dicen si me estoy, ah ya, cinco minutos, perfecto, volamos. Algunos casos que vale la pena citar y que tienen que ver con el tema de la digitalización, permítanme señalar algunos. Agua inteligente, que la digitalización nos permite hacer seguimiento, monitoreo a los flujos de agua, vamos más arriba, al origen de las aguas a su fuente, a las cuencas, que son lo que llamamos, aunque el término no me gusta, fábricas de agua, son grandes cuerpos naturales que producen agua para nosotros y para la propia naturaleza, incluyendo los ecosistemas verdes urbanos, y que puede ser fortalecida en términos de funciones ambientales, o se llaman servicios ambientales, a través de monitoreo, a través de sistemas digitales que nos permitan mejorar y hacer más eficiente la distribución, el uso, la potabilización de los sistemas de agua, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales y los vertidos de esas plantas, y otros operadores que pueden vertir aguas residuales industriales, mineras, en fin, y cuyo monitoreo puede hacerse y control incluso de calidad a través de procesos digitales. Vamos a correr un poquito. El control de tráfico aéreo, el turismo con tecnologías de realidad aumentada y mixta, los sistemas de teleeducación que pueden ser áreas en las que podemos, deberíamos tener una planificación integral en términos de digitalización. Un par de ejemplos y con eso termino de lo que está haciendo CAF. CAF está trabajando ya en temas digitales, en planificaciones, en temas de gobierno digital, en temas vinculados a transporte digital, está trabajando en conservación y medio ambiente con el involucramiento de herramientas digitales en varios países, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos una agenda importante, señalar varios casos, el caso es República Dominicana, Trinidad y Tobago, El Salvador, recientemente República Dominicana nos ha pedido un apoyo justamente para el tema del gobierno electrónico, El Salvador acaba de incorporarse hace muy poco tiempo a la CAF, Honduras también, aquí está nuestra ministra, saludar la incorporación de Honduras, CAF está creciendo vigorosamente en Centroamérica y el Caribe y justamente ya hemos ya tenemos en el caso de El Salvador una agenda vinculada a temas digitales. Cooperaciones técnicas en varios países, Venezuela, Chile ha vuelto a la CAF, estamos abriendo una agenda importante, en Panamá también, sin duda, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en básicamente con temas de cooperación técnica vinculados a inclusión y transformación digital, gestión pública y descentralización, transformación digital en ciudades, en el caso de Brasil, competencias regulatorias desde un enfoque digital, regulación en agua y saneamiento vinculados justamente a la incorporación de mecanismos de digitalización. Y finalmente me dieron la tarjeta roja, creo que que cumplió con el pacto con nuestro panel y les agradezco su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias doctor René, muy interesantes todos estos datos, este yo bueno actualmente ando haciendo una maestría en política pública y mi tema principal era el de digitalización y el de reducir estas brechas digitales y es muy importante ver cómo este el incrementar en 10 megabytes la velocidad de internet o dar acceso en una velocidad mínima de 10 megas, ¿no? Se incrementa el producto interno bruto de una región en 0.2 por ciento, ¿no? Con ese pequeño incremento es un aporte muy grande para este tema. Antes de continuar quisiera agradecer a quienes nos acompañan presencialmente todavía a esta hora y quienes nos siguen a través de Zoom y de las redes sociales, este ojalá al ratito me puedan pasar el dato de cuántos en realidad nos están acompañando. Entonces pues quiero reiterar el agradecimiento por por continuar conectados en este en este gran evento. Entonces vamos a pasar ahora sí con nuestros panelistas. En esta mesa de discusión nos acompañará José Emilio Guerrero de la Universidad de Córdoba, que es consultor también del ICA en España. Lucía Lucía Abelenda, perdón. Abelenda, directora de programática en la Fundación Avina en México. Luis Pineda, coordinador de desarrollo local del equipo Pueblo AC México y Ricardo López Santillán, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en México. Como primer expositor tenemos al doctor José Emilio Guerrero Guiner, quien nos acompaña a la distancia a través del sistema Zoom. El doctor José Emilio es ingeniero agrónomo y catedrático de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de Córdoba en España, de la que ha sido subdirector de Asuntos Exteriores y director. Ha sido secretario general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía en el periodo 1994 al 2000 y coordinador de apoyo técnico y científico en la agenda española del programa Iberoamericano de Desarrollo Territorial. Es autor de numerosas publicaciones, más de dos mil, sobre temas relacionados en agricultura, la innovación, los emprendedores, el medio ambiente, los procesos de digitalización y el desarrollo regional. Y ha sido responsable de numerosos proyectos de innovación y desarrollo y director de numerosas tesis de maestría y doctorado en aspectos relacionados a la investigación, innovación y transferencias de tecnologías al mundo rural. Actualmente es coordinador del programa de doctorado interuniversitario en ingeniería agronómica, alimentaria, forestal y desarrollo rural sustentable que cuenta con más de doscientos cincuenta profesoras, profesores e investigadores. Adelante, por favor, doctor José Emilio, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Me oye bien? Se escucha perfecto, se escucha perfecto, doctor. Sí, voy a compartir pantalla. Un momento. ¿Se oye y se ve bien la pantalla? Por favor, ¿alguien me lo puede confirmar? Claro que sí, se ve, se ve. Lo escuchamos y lo vemos bien, también la presentación. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en este encuentro internacional de Ciudad de Intermedia. Me encantaría estar presencialmente, pero era demasiado el esfuerzo para poco tiempo y me hubiera encantado saludar a cantidad de amigos que estoy viendo que están presenciales y virtualmente. Tengo que agradecer la invitación, la confianza. Siempre para mí es un honor poder compartir conocimiento, intercambiar y aprender. La verdad que ha sido un día muy, muy provechoso para mí. Enhorabuena a todos los ponentes y bueno, y particularmente al doctor René Orellana, que me ha dejado mi participación muchísimo más fácil. Voy a intentar ser todo lo rápido que pueda y llegado el momento de que llegue la hora, pues corto y he preferido dejar algunas cosas en la presentación para que ustedes pudieran plantearlo. Bueno, lo primero que me viene cuando me invitaron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en los procesos de digitalización? ¿Qué relación tienen con las ciudades, con el campo, con el mundo rural, con las interacciones rural-urbanas? Pues lo primero que me viene a la cabeza es que estamos ante un cambio de época, un nuevo paradigma donde los ciclos de vida se han convertido en muy importantes, un mundo rural mucho más complejo, donde hay desigualdades persistentes, donde hay nuevos ámbitos de consumo, nuevas prácticas de urbanización, desastres climáticos, cambio climático, mega incendios, la sociedad del conocimiento, nuevos papeles de lo público, nuevos mercados. No quiero cansarlo, pero simplemente decir, mire, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en el mundo y necesitamos una respuesta rápida y eficiente para adecuarnos a esos nuevos espacios co-políticos, al despoblamiento rural, al bienestar animal, a la diversidad, etcétera. Y esto es lo que tenemos. Yo no me voy a pronunciar si las ciudades grandes o pequeñas o los procesos de urbanización son simplemente un dato, un dato de Naciones Unidas, y esto es una estima al 2050, pero en la línea azul lo que ven ustedes es dónde estamos en cuanto al nivel de urbanización versus ruralización. Tenemos un continente africano que estamos en el 40%, en Asia 47%, en Europa 73,4%, en América Latina y el Caribe casi el 80%, en los estados en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos 81%. En definitiva, un proceso y una realidad muy consistente en cuanto a un proceso de urbanización importante. Y no solo eso, sino que hay un proceso que en ese proceso de urbanización hay un incremento notable y una concentración en lo que podíamos denominar megaciudades. Este es el mapa de megaciudades. Pero sí quería compartir con ustedes que independientemente de esto, que es la realidad, también tenemos que ver que ha habido evoluciones y que los patrones de asentamiento urbano, rurales, los procesos de digitalización van evolucionando con el tiempo. Y he intentado con eso poner tres figuras que están a la derecha de la pantalla. La primera es un salto del 1970 al 2016 en cuanto a los procesos de descentralización de la institucionalidad gubernamental. Y como ven ustedes, en el año 1970, digo por referirme al mundo entero, pero fíjense ustedes, por ejemplo, en mi país, que es España, cómo del 1970 al 2016 ha habido un proceso de descentralización política y competencial de enorme importancia. También ha ocurrido en otros países. Vean ustedes el caso de Argentina. Por supuesto, se han consolidado algunos procesos de descentralización económica, política, competencial. Y también he querido poner un ejemplo que se utiliza mucho en un trabajo hecho por la Universidad de Oxford. Y esto corresponde a Alemania, a la República Federal Alemana, donde a la derecha, a la izquierda, ven ustedes un proceso, son ciudades y su entorno periférico. Y cómo van evolucionando, cómo han ido evolucionando en un periodo de tiempo razonable, convirtiéndose en auténticos conglomerados, en auténticas alianzas, en determinada haces. En síntesis, el mensaje es que tenemos una situación, pero esta situación ni ha sido siempre así. Y además, con factores críticos, evoluciona en una dirección, en una dirección acumulada, que nos encontramos patrones de asentamientos distintos. Esto es curioso, pero le animo a que vean los vídeos correspondientes. Me permitió la libertad. En la parte izquierda superior, son las ciudades más importantes en dimensión que había en Europa, en el año 1000. He puesto el año 1000 porque mi ciudad donde trabajo es Córdoba, y Córdoba, que ahora mismo es una ciudad de 300.000 habitantes, en el año 1000, después de Cristo, era la ciudad más importante en dimensión que había en Europa. Ahora no, por supuesto, como una ciudad pequeña, con una serie de atributos diferentes. En segundo lugar, en el año 1000, estaba Constantinopla. En tercer lugar, Palermo. Pero miren lo que ocurre en el año 2020. 2020. La ciudad más poblada es Estambul, sigue Moscú, París, Londres, Madrid, Barcelona, San Petersburgo, Roma. En América Latina ha pasado algo igual. Hay un trabajo que han hecho, es muy curioso, porque son vídeos de YouTube. Estos son pantallazos. Desde el año 940 a.C. han hecho hasta una esquema del 2100. Pero en el año 1500, en 1501, la ciudad de México, con 77.000 habitantes, era la más poblada de toda América Latina. Con datos que no... La segunda era, sorprendentemente, Caracol, en Belice. Después venían varias ciudades mexicanas. Pero miren lo que hay en el 2020. Tenemos la ciudad más poblada, Sao Paulo. Luego la ciudad de México. Nueva York, en los Estados Unidos, en Norteamérica, Buenos Aires, Río, etc. Esto es simplemente para consolidar que hay evolución, que hay cambios. Que se pueden hacer o incorporar cambios de ejemplo. Con este cambio de paradigma, con esta complejidad de los asentamientos, una reflexión conceptual, por lo menos para mí, es que los problemas y la oportunidad en general, a pesar de que a veces aparenta simpleza, son de gran complejidad. Esto es lo que he intentado respetar con esa trama de nodos conectados con distinta dimensión. En definitiva, pienso que estamos ante un hiperproblema. No es un problema que vamos a resolver con respetas concretas en el tiempo, ilimitadas. En definitiva, es un hiperproblema y como tal hay que tratarlo. Un hiperproblema es una situación compleja y difusa, que tiene una solución posible, pero que no puede ser resuelta en la forma directa, es decir, en su estructura primitiva. Ni podamos medirlo, como se ha medido siempre, por las N dimensiones que incorporan y además tenemos que hacer nuevas métricas, nuevos elementos. Y además, una reflexión sobre el territorio, que ya todos los ponentes que ha habido en el día de hoy han consolidado el territorio, este es el reto que tenemos, debe ser concebido como un espacio con alma. Muchos ponentes han referido a ese alma, a los barrios, a ese bienestar local. Tiene que tener identidad propia, inserto en pautas de conceptación social, territorial, de solidaridad, que faciliten el encuentro entre su habitante. En definitiva, tenemos que avanzar en un modelo de espacio con calidad ambiental, humana, estética, convivencial, etc. Pues este es el reto que tenemos. ¿Cómo cambiamos? Y además, bueno, no voy a hacer, porque son todos ustedes expertos en esto, pero la agenda para las ciudades intermedias, pues aquí he reflejado algunos de los puntos que están en este informe, especialmente en el Gol 4, especialmente útil en cuanto a la agenda de las metrópolis, las ciudades y los territorios, pero la agenda de las ciudades intermedias pretende redefinir las políticas urbanas nacionales para apoyar a las ciudades intermedias y promover un desarrollo urbano y territorial más equilibrado e inclusivo, liberar el potencial de las ciudades intermedias, fomentar el desarrollo regional, etc. En definitiva, un hiper problema y desde mi punto de vista, abordar un tema de asentamiento urbano, de urbanización, de precisión, que en definitiva es lo que converge todas las reflexiones contextuales, desde mi punto de vista, necesita una simbiosis armónica de dos transformaciones y muchas más cosas. Pero yo me voy a referir en mi presentación a estas porque considero que es lo que me habían intergado los organizadores. Tenemos que hacer una transición verde, que está nada más que medianamente resuelta, y tenemos que hacer una transición digital y además tenemos que procurar que sean armónicas para dar respuestas, para ir arañando posibles potenciales soluciones en este sentido. Lo primero que tenemos que hacer, y hay toda una teoría contextual detrás de lo que son las nuevas métricas, yo he intentado reflejarlo de una forma muy sencilla, con esas dos manos que aparecen en el lado derecha. Hay una mano, en este caso, la mano derecha, que tiene un fajo de dinero, es decir, muchas de las cosas las ponemos en términos de dinero, la vivienda, los ingresos al medio ambiente, hasta ahora, y nos estamos dando cuenta de que no es útil para muchas cosas. Es útil para algunas cosas, pero no para muchas. Y la otra mano, necesitamos incorporar muchísimos ingredientes. Por supuesto, salud, educación, por supuesto, balance de carbono, ingresos, empleo, comunidad, educación. Yo pienso que el día de hoy ha sido fructífero en esa localización, en esa localización de todo eso que necesitamos para hacer asentamientos urbanos, asentamientos humanos con alma y con esos elementos de inclusión, etc. Los distintos bloques de países, yo me disculpo con ustedes porque probablemente mis palabras van a tener un sesgo de la Unión Europea y también un sesgo más agrícola, más de la cadena alimentaria, pero en principio hay compromisos colectivos como el COP26, la Unión Europea se ha autoimpuesto obligada, entiendo, un pasto verde intentando que en el año 2050 la Unión Europea en su conjunto sea neutra en carbono, ha puesto en marcha una estrategia de bioeconomía, una estrategia de economía circular, una estrategia de sostenibilidad y una estrategia de eficiencia de la granja a la mesa. Pero también ha desarrollado simultáneamente una agenda digital, un mercado único digital y cada uno de los Estados miembros de la Unión con sus características. Esto es lo que he intentado aquí. Pero en definitiva, la idea de todas las estrategias digitales es desarrollar un ecosistema de apoyo a la digital. Responsabilidad en las tecnologías de información y comunicación, valores, ética, derechos digitales, seguridad, como elemento absolutamente emergente en este sentido. Obviamente, ya lo ha dicho el doctor René, América Latina tiene una enorme cantidad de proyectos, de problemas, de diversidad y hay una agenda digital para América Latina que incorpora elementos de infraestructura, de transformación, de mercado digital, de cultura, de gobernanza, etcétera. Hay una cosa que quiero compartir, como hay poco tiempo, pero sí me gustaría dejarle la idea, hay un cambio de paradigma, un cambio de época, tenemos que incorporar nuevas métricas, tenemos que hacer armónicamente una transición verde, una transición digital y voy a hablar en esta segunda parte de mi intervención en aspectos más de detalle, un poco más de detalle desde el punto de vista tecnológico. Pero siempre me ha impresionado cuando ha habido los eventos de la Cumbre Global de Gobernanza Tecnológica, esa insistencia tan importante y muchas veces no bien vivida de una colaboración pública. En definitiva, si queremos arañar algo de transparencia a ese hiperproblema que estamos intentando abordar, parece, o por lo menos yo comparto, y la Cumbre Global de Gobernanza Tecnológica, en que vamos a tener que hacerlo en una alianza estrecha, querida y trabajada de colaboración pública-privada. Y desde el punto de vista, voy a ir repasando algunas tecnologías que ya han dicho el doctor René Orellana lo ha mencionado, pero desde mi punto de vista ha habido un cambio sustantivo en cuanto a todas las técnicas de computación en la nube. Es decir, en este momento hay tal salto, no solo en almacenamiento, es decir, que la nube en los últimos 6-7 años ha pasado a ser una estructura de servicio increíble, no solo de almacenamiento de datos. Ahora prácticamente todo, prácticamente todo, y mucho más en los meses y años venideros, van a estar en modelos de cloud computing, como modelos de implementación, de servicios, de acceso a la red, etc. Pero esto ha condicionado y va a condicionar mucho más que pueda haber soluciones mucho más distribuidas, más seguras y más para construir potenciales alianzas. Algunos de los elementos que más se han desarrollado en el pasado muy reciente, por supuesto la telefonía móvil y la conexión a la nube, pero también los despliegues de internet de las cosas, en el campo, en los árboles, en los animales. Un aspecto muy importante que muchas veces no se dice, y cuando se habla en términos de conectividad, hay estándares de conectividad de baja potencia, como LORA, como NBIOT, como SIFO. Nosotros particularmente estamos trabajando muy intensamente en LORA. LORA, para que se hagan una idea, los que nos han enfrentado a él, es un estándar de conexión inalámbrica, que con una antena relativamente muy barata, permite hacer despliegue de internet de las cosas en radios de 15 o 20 kilómetros. Y esto es de enorme importancia. Luego ha habido y está habiendo un despliegue satelital sin precedentes en los últimos cinco años. He puesto nada más el ejemplo aquí, no porque sea una empresa española y local, en Andalucía, donde yo estoy, pero las plataformas satelitales que pesan menos de un kilo, para mejorar la conectividad, son ya una realidad. Es una realidad también el 5G. Hay muchas iniciativas, como ha dicho el doctor René, hay muchas iniciativas de 5G locales y está creciendo exponencialmente. Ya los grupos de expertos de 6G están empezando a tener soluciones realmente importantes que van a ser también otros saltos de gigante. Hay empresas, hay soluciones, en definitiva, las ciudades y el mundo va a ser un mundo conectado, desde los flujos de agua, las contaminaciones, las superficies verdes, el tránsito, etcétera, etcétera. Doctor, disculpe la interrupción, estamos ya sobre la hora, no sé si podamos cerrar en un par de minutos la ponencia, por favor. En realidad no puedo, pero voy rápido. Muchas gracias. Bueno, en principio lo que nos estamos enfrentando a unos datos masivos con BizData, que en definitiva es identificar patrones no triviales, es decir, que hay causa y efecto, y con dos restricciones, privacidad y posible uso deshonesto. Un aspecto emergente, los portales de datos abiertos, tanto en América Latina como en la Unión Europea. Las estructuras de espacio de datos, los data space, en este caso en Europa se está trabajando en nuevos espacios comunes, en definitiva estructuras de alianzas, de alianzas para compartir datos y sacar. Los temas de observación de la Tierra, desde los nanosatélites, como la primera imagen que está ahí a la izquierda, satélites cubos, hasta pseudosatélites, como los zeppelin, que están observando la Tierra y el clima continuamente, y las constelaciones de satélites tradicionales. Y este tipo de imágenes para tener indicaciones de qué elementos en el seguimiento de la estructura. una herramienta que está siendo de enorme importancia son los gemelos digitales. Los gemelos digitales para el diseño de asentamiento y muchas otras cosas que está siendo una tecnología emergente a todos los niveles, aplicado en salud, en meteorología, en tecnología, en el sector de ciudades, gemelos digitales basados para las operaciones de construcción. Y desde mi punto de vista, probablemente el mayor cambio que se está viendo justo en este momento son las tecnologías cognitivas y la inteligencia artificial. Está cambiando todo, porque estos volúmenes de datos no podemos manejarlos de otra forma y ponerle valor añadido en este sentido. Y muy en el contexto que estamos hablando, nosotros estamos teniendo una avalancha de peticiones, lo que se conocen como asistentes virtuales sustentados en tecnología de lenguaje natural avanzada. Y este es uno de los ejemplos que hemos desarrollado nosotros para hacer un asistente virtual para el desarrollo de ayudas a grupos de desarrollo rural. Los análisis de redes y capital relacional son de enorme importancia para la sostenibilidad y la resiliencia de las enfermedades. La gamificación no da tiempo, pero luego si hubiera, me encantaría poner un minuto y medio, un vídeo hecho por el grupo de Carolina Corpú, sobre cómo pueden ayudarnos los juegos serios a construir ciudades colaborativamente. Y nada más como ejemplo, el Ruritania, que es un juego que desarrolla una región rural rica en patrimonio cultural. Y cómo hacen esos pasos. Y en definitiva, no voy a entrar en esto, voy a acabar. Hablando, hay varios estudios en el cual se identifican los principales elementos a tener en cuenta. Esto es de un seminario de alto nivel que hubo en el 2019, pero en definitiva, especificidad y flexibilidad, codiseño y coimplementación, considerar la cadena entera y considerar el territorio como elemento de encontro. Herramientas que se están desarrollando, los llamados Digital Innovation of Cap. En definitiva, clúster de centros docentes, investigadores, incubadoras, empresas, desarrolladores. Y esto que aparece en el lado de abajo son los centros de innovación digital, candidatos europeos que hay justo en este momento que se ha resuelto una pregunta. No hablo, tengo que acabar, pero si tienen simplemente introducir para que ustedes lo lean. He puesto en cuatro o cinco láminas algunas sugerencias para tener en cuenta los procesos de digitalización en el contexto que estamos hablando. Interacciones rural-urbanas, asentamientos urbanos, maximizar el efecto de mostración, considerar conjuntamente la transición verde y la de los mercados, etcétera, etcétera. Ahora lo paso, pueden ustedes leerlo y lo voy a aportar. Demostrar el valor compartido del proyecto, que sea muy importante, que es generar valor compartido para todos los actores. Y un aspecto de enorme importancia, una parte de los beneficios de las intervenciones están asociadas más a los procedimientos de gestión que a las aportaciones económicas. En esto hay bastante evidencia al respecto. No comento ninguna cosa más y voy directamente a las reflexiones finales. Ingredientes imprescindibles, prospectivas, construir el futuro, plantearse construir, innovación, innovación abierta, territorios con capacidad de aprender, esto es lo más importante, territorio inteligente, que aprendan de los errores y de los aciertos, autenticidad relacional, compromiso, es decir, se construyen estos procesos de tránsito verde digital con compromiso, no solo con participación, valor compartido y equidad. La digitalización es necesaria, pero no suficiente. Es obligatoria una acción global y mantenida de innovación y estoy convencido que las nuevas tecnologías, el desarrollo inteligente y la interconexión son parte del futuro de las ciudades y en definitiva va a haber un incremento de valor en salud, en educación, en empleo, en servicios ecosistémicos, en eficiencia, en saberes tradicionales, en poner a servir los saberes tradicionales, en bienestar, en ocio, etc. La reflexión final, construir territorios complejos, sistémicos, adaptativos, eficientes y competitivos y sostenibles, es una de las tareas más importantes y difíciles y por ello exige un esfuerzo importantísimo, visión, perseverancia, consenso, compromiso, una importante dimensión económica y financiera, una fuerte voluntad política, un umbral de capital social y un importante compromiso. Por lo que muchas veces solo es razonable aspirar a cambio de tendencia, más que a impacto neto. Debemos de diseñar estrategias, estrategias que permitan cambiar las tendencias, que permitan instaurar mecanismos virtuosos. Y acabo con dos citas, esta de verdad que es la última, que la utilizo frecuentemente, y una es de Natalie Tyler, que es la asesora principal del Mayor de Londres, que cuando hay un problema tan complejo como este, dice, sí, lleva usted razón, pero empieza por algo pequeño, que responda a necesidades reales, hazlo bien, hazlo rápido y cuéntaselo a todo el mundo. Y esto es clave en estos procesos tan complejos como los que estamos hablando. Y luego una cita de Eduardo Galeano, que leí hace una semana, de mi amiga Cecilia Gañán de Molina, la citó en una conferencia, pero que me resultó especialmente inspiradora para estos procesos. La utopía está en el horizonte, caminas dos pasos, ella se aleja dos pasos, entonces, ¿para qué sirve la autonomía? Para eso, sirve para caminar. Pues muchísimas gracias y perdón si me he pasado un poco con el tiempo. Muchísimas gracias, doctor José Emilio. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar directamente a la siguiente presentación de Lucía Abelenda. Ella es la responsable del equipo de tecnología para cambio social en la Fundación Abina, desde el 2013, trabaja en América Latina, con foco en datos, uso de tecnología y gobierno abierto. En el marco de este trabajo, lidera la Alianza por la Tecnología Cívica, Altec, que se enfoca en promover la movilización y participación ciudadana mediante el uso de tecnología. Es parte del comité directivo INDELA, fondo regional dedicado a fortalecer los derechos digitales en América Latina y de HILDA, la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos. En el desarrollo de este trabajo, también ha contribuido en la creación de espacios regionales de referencia como Abre LATAM y con datos. Es mágister en Ciencia Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, en la sede México, y licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Uruguay. Pues muchas gracias y bienvenida, y la escuchamos. Me voy a parar porque soy inquieta. Y es un placer hablar ahora, porque mis colegas, el doctor René, el otro doctor que ahora no recuerdo el nombre, dieron una contextualización más que maravillosa de cómo está el tema de digitalización en América Latina. Eso me da la oportunidad de centrarme en cómo hace la sociedad civil y los gobiernos para apropiarse de ese proceso de digitalización y de los datos para generar cambio. Que no alcanza con estar ahí para poder generar una estrategia de negocio o para poder usar esos procesos de datos, o esa infraestructura de datos. Creo que hay que recordar dos cosas antes de empezar sobre la digitalización en América Latina. La primera es que nace con una, está o existe hoy con una gran brecha de desigualdad. No llega para todos. Cuando hoy hablamos de tecnología en América Latina, en gran parte hablamos de procesos de nicho. Esa tecnología de punta no le llega a todo el mundo. Y segundo, esa tecnología en gran parte se llega por acceso, la penetración es por acceso celular. Lo que no permite desplegar muchas de las tecnologías que hoy se requieren para acceder a educación, para acceder a salud, o para acceder a otros procesos de vinculación con actores de gobierno. Lo cual también es un gran desafío en temas de inclusión. Y bueno, y por ahí me parece que, no es esa la presentación, es ahí, vamos. Cuando nos empezamos en el ecosistema de tecnología, de datos abiertos, de infraestructura digital en América Latina, creo que las personas que trabajamos tecnología o que de alguna manera queremos usar la tecnología, nos queremos imaginar algo así. Algo conectado. Saber que el gobierno le puede pasar los datos a la ciudadanía, que la ciudadanía los puede usar. Que si el ministerio de transporte quiere hacer un sistema local para poder hacer tablas donde se sepa a qué hora pasa el transporte, o para saber cuándo se recolectan los residuos, lo puede hacer. Y que va a tener los mapas que tiene el sistema de ordenamiento territorial para construir encima. Pero la realidad es que muchas veces eso no pasa. Y lo que tenemos es algo así. Tenemos un gobierno que trabaja y procesa los mapas. Y tiene los mapas y los tiene incompletos. Y por otro lado, otro ministerio que está haciendo el sistema de planificación de cómo se recolectan los residuos. Y por otro lado, organizaciones que tratan de crear aplicaciones utilizando los residuos, pero sin conectarse con el gobierno. Y una sociedad civil que quiere hacer proyectos sin hablar con el gobierno o sin hacer esos datos porque no están disponibles o están incompletos. Entonces, gran parte del esfuerzo hoy, cuando hablamos de digitalización, parece conectar esos mundos. Parece conectar que la tecnología que se desarrolla para la planificación de las ciudades, para el reporte ciudadano, para la generación de emprendimientos sociales que puedan servir como nuevas estrategias de negocio, que muchas veces son desarrolladas desde el sector privado, con el apoyo de la sociedad civil. Que esos datos, innovación que postea el gobierno, tengan estas características. Muchas veces, y el doctor René lo traía, los gobiernos tienen portales de datos abiertos. Ha sido una tendencia en los últimos cinco años que todos los gobiernos tienen portales de datos abiertos. ¿Cuántos de esos datos realmente son accesibles para el ciudadano? Es decir, no están en PDF. Esos datos sirven para generar estrategias de negocio, para generar nuevas aplicaciones por parte de la sociedad civil, para generar movilización. ¿Cuántos de esos datos son los que la ciudadanía necesita para generar conocimiento o negocios? Si nosotros queremos cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, ¿cómo hacemos que los datos que tiene el gobierno, que pueden ser oportunidades de negocio, sean los que necesita ese emprendedor para generar el cambio? Eso es decir, es un intercambio cercano entre gobierno y sociedad civil. Lo que nosotros le llamamos los mandamientos de los datos abiertos. Para seguir citando a Diosito, como decía el alcalde de Tarija. Datos completos. Datos completos. ¿Por qué? Porque si el juego de datos no está completo, la oportunidad de negocio no está ahí. O la oportunidad de hacer un cambio social es imposible. ¿Cómo? Que tengan una justificación. Porque si yo estoy tratando de generar un negocio o una evaluación y esos datos no son certeros, mi aplicación no tiene validez. Y ya se pueden gastar muchos recursos públicos o privados que generalmente quedan en el olvido. Si hay algo que se dice en América Latina muchísimo, es que hay un cementerio de aplicaciones y juegos de datos que hoy nadie usa. Y eso es un gran costo para gobiernos y para sociedad civil, quien invirtieron horas y muchísimos recursos en poderlo llevar adelante. Y por qué hablar sobre esto, ¿no? Porque cuando hablamos de infraestructura por sí sola, a veces se parece a eso. A un montón de legos que no dicen... ...de datos está limpia, por lo menos está agrupada por colores. Realmente podemos saber qué dice. Estamos hablando de datos geográficos, estamos hablando de datos financieros. Cuando analizamos, empieza a tener una estructura. Cuando se presentan visualmente, permite conectar sectores, ministerios, gobiernos, actores de sociedad civil. Y cuando están analizados, permite contar una historia. Y esa historia es la que... ...oportunidades de cambio en nuestras ciudades. Entonces, algo que parece muy sencillo. Cuando se tiene una infraestructura digital básica, y cuando no se puede, en todos los casos, con la gran brecha que hay entre campo y ciudad, apostar a una tecnología de punta, o hablar de inteligencia artificial, cómo se apela a este tipo de procesos. que cuando se desarrolla una tecnología, o se trata de construir una solución social, sea conectada a una... ...con conocimiento de calidad, donde la solución de tecnología cívica sea aprobada, y realmente... ...de acciones ciudadanas. Y esto no es algo extraño para América Latina. Hay casos en toda la región que vinculan al gobierno, los datos y a la sociedad civil para que se encuentren mejores oportunidades para las ciudades. Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina. De cómo generar oportunidades para la tecnología. Para que gobiernos civil puedan construir oportunidades de trabajo participativo. Y les quería contar un caso, en realidad dos. El primero se llama Por Mi Barrio. Y es una... ...incluso también tiene participación como de la CAF. Es una de las aplicaciones más simples de tecnología que hay en toda la región. Que se llaman... ...son las aplicaciones de reporte ciudadano. De reporte ciudadano... ...básicamente, dos cosas. Que la demanda de los problemas ciudadanos se vea de manera colectiva. Ya no soy yo ciudadano quejándome con el gobierno, sino ciudadanos en colectivo utilizando problemas colectivos. Que se pueden visualizar en una aplicación y que permiten una mejor planeación para el gobierno. Esto genera estrategias de cómo construir ciudades más inclusivas con el uso de tecnología. Tecnología de muy bajo costo. Tecnología abierta. Tecnología que no es entrar en procesos procesos de inteligencia artificial o de sistemas de datos complejos. Simplemente, que personas con casi cualquier dispositivo de campo o ciudad pueden tomar en cuenta. También son temas que no son ampliamente costosos para los gobiernos de la región. que no son ampliamente costosos. otro caso que me parece es el de y es cómo los mapas son cruciales para cualquier sistema de inclusión. Cuando hablamos de los procesos de generar una infraestructura en las ciudades vinculada a tecnología, esa infraestructura tiene capas. Y si no está la capa más básica es muy, muy difícil trabajarla. Y parece mentira, pero hay grandes partes de nuestra América Latina que en los mapas son zonas grises. Son zonas que no existen. Cómo construir un sistema de recolección de residuos, un sistema de atención integral a salud o un sistema de localización de escuelas cuando no existen mapas. Eso pasa con la mayoría de las ciudades o las villas de América Latina o las favelas o los asentamientos como le querramos llamar en las distintas formas que llamamos. Son espacios en nuestra ciudad que no existen. El tener y generar infraestructura de datos sobre estos espacios acorta la brecha entre el campo y ciudad y permite generar una infraestructura que permita a los ciudadanos acceder a servicios y apropiarse del espacio público en el que viven. Es por eso que trabajando tecnología y no abusando del tiempo es creo que algo que siempre nos repetimos con el equipo que trabajo es que la tecnología no es la única solución. La tecnología no siempre es la respuesta. La infraestructura digital sobre las que hoy nos paramos en América Latina es una infraestructura que ha crecido pero puede haber soluciones que no estén basadas en tecnología aunque apostemos a la tecnología para la inclusión. Gracias. Muchísimas gracias por la ponencia y sobre todo por ajustarse en el tiempo que ya estamos ya sobre muy sobre la hora en este evento pero que hemos tenido pues ponencias muy interesantes y muy enriquecedoras. Antes de continuar quiero agradecer al doctor René Orellana quien me ha comunicado que tiene que retirarse del panel. Muchas gracias doctor y estamos en contacto. Adelante. No asusten. Bueno, nuestra siguiente presentación es por parte de Luis Pineda. él es licenciado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM y maestro en planeación y desarrollo por el apoyo multinacional a países miembros de la Organización de Estados Americanos o EA. Es coordinador del programa Incidencia Política en el Desarrollo Local de DECA Equipo Pueblo AC. Es representante de Equipo Pueblo en el punto focal y del Espacio Nacional de Proyecto Participación de la Sociedad Civil en las Cumbres de las Américas auspiciado por el Departamento de Estado Americano Redlad Pasca y coordinador del Consejo Mexicano de Sociedad Civil Nodo Mexicano. Representa el punto focal en México del Proyecto Internacional de Fomento a la Democracia de la Community of Democracies Coalición Internacional Intergubernamental compuesta por los Estados Miembros del Consejo de Gobierno que apoya la adhesión a los valores y estándares democráticos comunes descritos en la Declaración de Varsovia. Coordina la Caja de Herramientas Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Es integrante y fundador del Colectivo por la Transparencia. Asesor de diversos proyectos municipales entre los que destacan el modelo de desarrollo de la Reserva de la Biosfera en la Sierra Huautla, Morelos y del Municipio Zaragoza, Veracruz. Tiene una amplia producción de materiales impresos, productos de investigaciones y cursos de capacitación en múltiples temas. Las publicaciones se pueden consultar y obtener de su página de Internet www.equipopueblo.org.es M.X. Adelante, doctor Luis Pineda. Gracias por el título, pero... Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco el título honorífico que me acaban de dar de doctor, pero no soy doctor. Quisiera, ya es muy tarde, pero dar la bienvenida como se debe. Están ustedes en una gran ciudad de casi 120 millones de habitantes como para que se den cuenta en dónde están sentados y sentadas. Es una gran ciudad que se divide en 16 alcaldías y cada alcaldía podría considerarse en ocasiones como una ciudad intermedia o una gran ciudad. Hay una alcaldía que se llama Iztapalapa que creo que rebasa a El Salvador y a Nicaragua en población, en términos de población. Bien, es importante que les dijera esto porque también está surgiendo por ahí una tesis de si las grandes ciudades fueron generadas por ciudades intermedias o las grandes ciudades generan ciudades intermedias. Al revés. ¿Por qué lo digo? Porque aquí estaban hablando de un municipio que está en duda su colocación en el ranking mundial y es el municipio de Ecatepec. Ecatepec no existía más que como un pequeño municipio y se convirtió en el municipio más poblado de toda Latinoamérica. No es ni Acapulco ni es ningún otro. Es Ecatepec creo que van a ir a pasear por ahí, busquen su armadura y váyanse muy bien preparadas y preparadas. Es una ciudad, es un lugar bastante complicado. También entender este país es muy complejo porque tiene dos mil cuatrocientos sesenta y un municipios, la mayoría son considerados ciudades. No están considerados como localidades rurales, etc. Nuestra constitución los ubica como ciudades y las más pequeñas como localidades. Tienen autoridades municipales, el presidente municipal es el jefe del municipio y tiene autoridades locales que lo auxilian y eso son, así se arropan los municipios en nuestro país. Bien, me pidieron que contestara dos preguntas o que abordara dos preguntas muy complicadas, muy complicadas porque les podría dar una respuesta esquemática muy sencilla, pero yo creo que lo más importante aquí era regresarnos un poquito al contexto. Se estaba regresando la maestra que acaba de exponer un poquito hacia la esencia de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Hablamos de digitalización y creo que tenemos una gran confusión ahí, una gran confusión. ¿Qué es lo digital? ¿Qué es el internet? ¿Sí? ¿Qué son las aplicaciones? ¿Qué son la social media que dicen los gringos? ¿Qué es todo eso? Todo eso es distinto. No es lo mismo. Y no es lo mismo cuando uno quiere comunicarse que cuando uno quiere informar. Para informar ahí están los avances tecnológicos que nos dijo el doctor, pero para comunicarnos está complicado. La comunicación es algo más complejo que un simple correo, que una simple aplicación o que un servicio que se está brindando. Nada más. Decirles aquí puedes poner tu queja y qué rico y que nos reunamos y la, 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 perfecto. Pero te estoy informando. No te estoy, no me estoy comunicando con las tecnologías informáticas y de comunicación en realidad son algo muy específico y algo que se ha ensayado poco y que se ha ensayado y ha tenido un gran fracaso. Un gran fracaso. se trabajó mucho con la educación en México y se trabajó tanto en esta, en este tenor que al fin de cuentas nos fuimos dando cuenta que era imposible enseñar por medio de las TICs. Los profesores estamos capacitados para manejar las TICs y ni estamos capacitados para generar conocimiento. Estamos capacitados para informar, para colocar información, ya lo decía Paulo Freire hace muchos años, para depositar información pero no para generar conocimiento. Acuérdense que la comunicación tiene que ver con esa información, tiene que ver con la reflexión y tiene que ver con la generación de nuevas ideas. Ese es conocimiento cuando se confrontan las ideas y eso no hace la digitalización. La digitalización facilita muchas cosas pero no hace ese trabajo. Nosotros, bueno, yo en concreto con unas organizaciones internacionales nos dedicamos hace muchos años a recuperar experiencias de participación ciudadana. Anduvimos por el mundo recopilándolas con FLAXO, perdón, con FLAXMA y otras organizaciones a nivel internacional. El proyecto se llamó Toolkit, Toolkit Civic Participation. Empezaban los grandes momentos de la participación ciudadana y teníamos que encontrar ahí cuáles eran dos cuestiones. Una, para qué servía y dos, para qué podría servir después. Encontramos, ya te lo estoy pasando porque el tiempo me lo siento aquí. Encontramos una cuestión importante. La ciudadanía es muy buena trabajando sola y y los gobiernos trabajan en otro plan. Los gobiernos no saben gobernar con la ciudadanía. Perdón a los funcionarios que están aquí con nosotros. No saben funcionar con la, no saben trabajar con la ciudadanía. Saben solicitar el voto y saben diseñar planes y programas para los ciudadanos y las ciudadanas. Pero no trabajan los planes y programas ni las políticas públicas con la ciudadanía. Por eso no funcionan. Por eso tenemos, vean ustedes los niveles de pobreza que tenemos en varios lugares y las situaciones complicadas en las cuales está nuestra ciudadanía, nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque hay una separación gobierno-sociedad. Ahí están. La lógica dice que quien sabe solucionar los problemas es quien vive los problemas. Y los gobiernos o los gobernantes no sólo pecan de soberbios en este caso, sino de izquierda y de derecha y de plateados y azules y del color que quieran. No trabajan con la ciudadanía. Es decir, no le preguntan cuál es su necesidad ni cuál es su expectativa al ciudadano. Le hacemos consultas. Ah, te mandé una consulta, te mandé este documento, contéstalo y ya con lo que tú me digas yo te hago tu plan y tu programa y te lo entrego y te lo hago digital y muy padre porque te lo voy a poner ahí y te pongo satélites, te pongo lo que quieras, pero nunca, nunca lo concerté con él. Las experiencias más importantes de trabajo de trabajo colectivo los hacen los grupos indígenas, por lo menos en México. En México cuando cuando la autoridad va y se presenta con la gente lleva tres o cuatro gentes atrás, les consulta, les dice un momentito, regresa, platica y luego regresa y les dice ¿están de acuerdo? sí o no y empieza la discusión con el pueblo ¿qué pasa con eso? Que al final de cuentas eso queda consensuado y cuando está consensuado es desde la base. Nosotros hicimos un plan, hemos hecho varios pues, pero este me acuerdo mucho, en Zaragoza, Veracruz, un grupo indígena, hicimos un plan de nueve años, de nueve años y lo echamos a andar pero ellos eran los que decidían qué es lo que tenían, lo que querían, nosotros nos ayudábamos a priorizar cuáles eran las, porque todos dicen no, pues quiero carreteras de básquet, quiero un caminito por acá, casas pintadas blancas, prioricen cuál es lo más importante, cuál es lo estratégico, cuál es lo que van a necesitar en el futuro y una vez que todos estaban de acuerdo, todas y todos, decían adelante y que lo aplique el gobierno y que lo aplique el gobierno y somos gobierno, es decir, ciudadanizaban el gobierno, algo que no, ya no se hace y creemos que con hacer consultas, con hacer presupuestos participativos, todos los ensayos democráticos que existan han abonado a concebir que es necesario planear democráticamente, pero planear cuando se planea democráticamente es eso, los que somos planeadores nos interesa mucho que la gente sea la que diga qué necesita y hacia dónde quiere llegar y cómo quiere llegar y ahí sí ya después entran los técnicos, una vez el plan estratégico ha planeado autoridades, etcétera, 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 ¿qué pasa? Entonces, por eso es que no podía contestar rápidamente qué era lo, qué era la pregunta que decía algo así como cómo las, cómo la, las TICs pueden ayudar precisamente a este, a generar nuevos cambios y mejores gobiernos, pues es muy sencillo, es generando comunicación, gobiernos tienen que aprender a hacer comunicación, a generar la comunicación, si no hay comunicación van a seguir dando vueltas por todos lados, ¿por qué? Pues porque la gente ni se entera, por ejemplo, aquí hay cámaras hasta para ir al baño, aquí le filman a uno de esta ciudad, todo, 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 y la gente no sabe que tiene ese, ese, esa aplicación ni esa posibilidad, se llama G5 y ese G5 te vigila, si uno sale y hace un desmán aquí en la calle, lo filma, él no sabe, el ciudadano no sabe, el ciudadano no sabe que si hay un hoyo, un bache, no sé cómo le llaman en sus países, este, puede reportarlo y le paga, el ciudadano sabe, no sabe que puede pedir auxilio en varias cuestiones, no sabe, entonces están las aplicaciones, está todo, y le pregunta si lo defiende, pues a mí no me importa, a mí no me importa, cuando es un proyecto propio, cuando es un proyecto de la sociedad, lo defiende, lo defiende de capa y espada, hay una cuestión importante, aquí hay una, se tomó por parte del gobierno, este, de generar una renta básica para, para las personas vulnerables y para las personas de, de edad avanzada, lo defienden con todo, es una renta básica bimestral, ¿por qué? porque les preguntaron ¿cuál era tu principal problema? Pues que no hay dinero y entonces con esa renta básica, este, han, han impulsado muchas cosas, la gente está en cuenta de eso, entonces, este, y en la segunda pregunta que decía ¿por dónde, cuáles serían las cosas que tendríamos que acelerar para que logremos salir rápidamente de situaciones caóticas y, 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 utilizando incluso las TICs o las, o la digitalización, algo, hay que regresar al pasado, un poquito al pasado, al, a ver si puedo decirlo porque es muy complicado, asociativismo entre las personas, entre las empresas y las personas. Aquí hay, aquí hubo un claro ejemplo que se desdibujó después, pero era muy sencillo, teléfonos de México era teléfonos de México del gobierno y uno era socio de los teléfonos y tenía sus documentos, sus, no sé cómo se llaman, escritura, acciones y tenían un valor e iban subiendo en el mercado cuando uno tenía una necesidad iba y las vendía o las empeñaba y estas, eso es lo que hay que hacer, esos son pequeños programas de formación, de capacitación que tienen que ir haciendo que la, que la gente vuelva a creer en las cosas que había, el cooperativismo tan deformado en nuestro país, no sé en otros países, tan deformado, tan, este, colocado en la corrupción, tan fuerte, era un punto importante, ¿por qué? Porque ahí se ahorraba, ahí se, se invertía, ahí lo apoyaban a uno y ahí uno recibía incluso, este, préstamos, eso era muy sencillo, bien llevado, bien trabajado, no, no hay que darle muchas vueltas al asunto, eso generado por, controlado y, y visualizado, este, en un marco importante, creo que tendría cabida, y ya para finalizar, creo que, creo que tendríamos que, la mañana lo mencionó una compañera, hay que volver y echar un ojo a la agenda 2030, la agenda 2030, es una estrategia mundial, que consensaron los 184 países, miembros de la ONU, no es un invento loco, venía de los objetivos del milenio y cosas así, bueno, ahí está el marco de lo que se puede hacer, con sus 17 objetivos y sus 169 metas y sus 2.400 indicadores, hay que revisarlos, las autoridades mexicanas no la conocen, la gente no la conoce, la agenda 2030, es algo tan sencillo, ¿y qué busca? General el bienestar, ¿qué es el bienestar? Esa palabra que, que todos dicen, bienestar, es bienestar, son dos palabras muy fuertes, bienestar quiere decir, tener una vida digna con base o con una cosmovisión de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, eso es todo, ahí está la suerte, gracias. Perdón. Muchas gracias maestro, maestro Luis, bueno, vamos a continuar directamente con la siguiente ponencia, el doctor Ricardo López Santillán, él es licenciado en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en sociología por la Université de la Sorbonne, Nouvelle, perdón, por el francés con barreras, actualmente es investigador en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán, cuenta con dos libros de auditoría individual y tres como coordinador, además de varios capítulos de libros y artículos científicos y de divulgación, ha colaborado con columnas de opinión en medios electrónicos e impresos, también ha dictado conferencias y participado en numerosos, numerosos coloquios, seminarios y congresos nacionales e internacionales, ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado, principalmente en la UNAM y otras instituciones nacionales públicas y privadas, ha sido director de tesis, miembro de comités tutorales y sinodal en exámenes de grado, fue responsable técnico de la red CONACYT, Centros Históricos de Ciudades Mexicanas del dos mil dieciocho al dos mil veinte, de marzo de dos mil trece a marzo del dos mil quince, fue editor de la revista científica arbitraria, arbitrada, perdón, península, y desde marzo del dos mil quince al treinta y uno de de dos mil veinte, fue secretario académico del SEPSIS, UNAM, sus líneas de investigación son espacio urbano, estructura de clases sociales, cambio sociocultural y etnicidad en la ciudad y periferia próxima. Pues adelante, doctor Ricardo, por favor. Muchas gracias, 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 primero gracias a Carlos Hugo que me invitó al doctor Montemayor, anfitrión de este evento, al staff, desde luego, tienen este, han sido extraordinariamente amables, además tienen la fortuna de trabajar en un recinto de inigualable belleza. Yo les aseguro que voy a ser muy, muy rápido, yo al estilo universitario soy bien escolástico, traía un texto escrito, ya, lo olvidamos, consensué con los colegas del panel, que si me permitían podía ser más bien provocativo o provocador, entonces, pues pasé lo rápido, que además, años en el oficio lo, lo familiarizan a uno con las audiencias, y pues ser el último tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja, pues es que tuve una jornada de aprendizaje muy intenso, de situaciones de tecnología, de estudios de caso España, Bolivia, Honduras principalmente, y bueno, pues la verdad es que fue un aprendizaje para mí, pues muy nutritivo en lo intelectual y también en lo personal. Ya no voy a echar más rollo, voy a entrar en materia, y me voy a ir muy rápido con mis diapositivas porque lo que quiero es provocar, ganar un poquito de su atención, porque yo sé que a estas horas ya todos nos queremos ir, estamos muy temprano, pues venga de ahí. Esta es la zona metropolitana de Mérida, de acuerdo a Cedesol, cuando Cedesol se encargaba de las cuestiones territoriales. Es el municipio de Mérida y solamente los municipios de su periferia próxima. Esto es la población de la zona metropolitana de Mérida, son los municipios que implica, Canacín, Numán, Concal, Ucú. El municipio de Progreso, que es costero, no se considera parte de la zona metropolitana, pero todos los yucatánicos dicen que sí es parte de la zona metropolitana, todos los que estudian en Yucatán, que no son yucatecos, dicen que no, nadie se pone de acuerdo, a mí me gusta la polémica, pero no le crea a nadie. Esto nada más es como indicador de cómo han crecido, en términos demográficos, las distintas localidades, sobre todo de la zona metropolitana, los municipios metropolitanos, para ser más exactos. Hay uno en rojo, que tiene un crecimiento loquísimo, que me permiten el adjetivo, nomás estoy usando adjetivos para llamar su atención, o sea, cuando escribo, no escribo así, nomás es porque me tocó ser el último. ¿Qué es Canacín? Si ustedes se dan cuenta, en 1980, tenía 7 mil habitantes, en el 2020, en el último censo, tiene 141 mil habitantes. ¿Qué caracteriza este municipio que crece locamente? Bueno, pues es un receptáculo de migración, principalmente rural, de todo el estado de Yucatán, y de varios estados del sureste, y tienen esta característica que es población de origen étnico, muchos mayas, hay muchos mayas, tanto demás, hay como dos etnias mayenses, principalmente, choles y mayas peninsulares. Entonces, es el receptáculo de población rural, pobre, de baja escolaridad, de todo el sureste mexicano, y que tiene, digamos, la posibilidad de vivir cerca de la ciudad porque trabaja en la ciudad, tienen los empleos mal pagados. Hay otro municipio metropolitano que es el ámbito absolutamente opuesto, que es Concal, y yo digo, para provocar, que Concal es el municipio aburguesado, que es donde se van a vivir todos los chilangos. Aquí también es donde se ha visto un crecimiento demográfico muy importante, tenía 5 mil 800 habitantes en el 80, y después, ahora ya llega a 14 mil, casi. Son los dos municipios que van mucho más que la propia, que el municipio capitalino. Entonces, bueno, esas son las grafiquitas de crecimiento demográfico, lo que les acabo de comentar. Yucatán y los municipios metropolitanos de Mérida tienen, casi como todo el país, un porcentaje bajo o relativamente bajo de vivienda desocupada o deshabitada, según los datos del INEGI. Es prácticamente el promedio nacional. Esto está, digamos, más interesante porque aquí lo que quise vapear es la zona metropolitana nueva, no la de la Secretaría de Desarrollo Social, sino la zona metropolitana. Se ve mejor en las teles, por cierto. Los rosas son más evidentes. Esta es la nueva zona metropolitana de Mérida de acuerdo a la Sedato. Si ustedes se dan cuenta, la hicieron crecer también de forma inimaginable. Y hay muchas razones para criticar que hayan hecho esta zona metropolitana tan grande. Pero se entiende desde cierta lógica que es a donde quiero llegar, son las paradojas que yo quiero demostrar. En todo caso, en este mapa lo que podemos ver es los puntos oscuros son los puntos pobres. Y si ustedes se dan cuenta, no es muy claro en la pantalla, las teles se ven mejor. Solamente hay un espacio realmente pobre al sur de Mérida. Lo demás se ve bien. Esto aplicamos para Querétaro, Morelia, Oaxaca, en un proyecto de la Universidad Nacional y bueno, pues las conclusiones cada ciudad es distinta, pero es esto que viene anotado en el programa, que son estas nuevas geografías de la urbanización en México. Cada una de estas ciudades medias tienen ciertas características, pero se parecen en algunos procesos que voy a referir más adelante. Si ustedes ven, voy a simplificar la lectura de estos mapas, que es la zona metropolitana nueva de Sedatu, que es enorme, y básicamente los puntos oscuros, los que se ven como color vino, así marrón, son los lugares pobres, o sea, sin drenaje, con piso de tierra, sin internet, y esto es con electrodomésticos, o mejor dicho, en negativo, sin electrodomésticos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que Mérida se ve bien, o sea, hay poca pobreza, hay islotes de carencias, pero en general, está bien, es cierto, si uno ve el promedio de estudios, solo el sur, los más claros, tienen baja escolaridad, el norte tiene estudios superiores, y así se está segregada la ciudad. Ahora, a lo que quiero llegar, hay una oferta inmobiliaria feroz en la ciudad de Mérida, que está generando justamente que todo este periodo urbano de pasado rural reciente, se empiece a utilizar como una reserva de suelo infinito, es decir, ha sido la gallina de los huevos de oro, hay dos factores, tierra barata, y mano de obra barata, y eso ha generado un negocio inmobiliario muy lucrativo, casi todo este a costa de tierra ejidal, es decir, estructuras de propiedad comunal o compartida. Entonces, todos estos desarrollos que ven que son de lujo, de gama alta, se han ido asentando en suelo recientemente ejidal, expulsando en algunos casos o relegando un poco a la población de pasado rural reciente, mucha de ella maya, algunos mayablantes, otros nada más que se identifican como mayas. Ahora, ¿qué está sucediendo? Este desmonte es feroz y tiene severos impactos ambientales, es una ciudad donde llueve mucho y está muy pegada al Golfo de México y al Mar Caribe, por lo tanto es muy susceptible de ser golpeada por fuertes huracanes y aunque no llegan tan fuerte como en la costa, de todos menos nos inundamos. ¿Me guardé el control en el saco? Esto es, digamos, la tierra ejidal periurbana que durante mucho tiempo se abandonó, esa foto la tomé con un dron y está muy cerca de la ciudad, son como tres o cuatro kilómetros esas dos torres enormes que son torres de vivienda de lujo y estas casas es vivienda campestre también de gente adinerada que tiene, por ahí pueden ver este cancha de tenis o piscina o las dos y vive este sueño campestre. Obviamente todos ellos compraron tierra ejidal barata gracias a las reformas al artículo 27 constitucional que permitieron que el ejido se pudiera fragmentar, dividir, vender como mercancía. Entonces esta es, digamos, la Mérida que está creciendo y la Mérida de la voracidad inmobiliaria. Aquí les pongo un ejemplo que me parece muy interesante porque esto era una brecha inter-ejidal, conectaba dos comisarías ejidales. Según yo no me iba a pasar. Bueno, esto, así muy rápido, lo construyeron con dinero del ayuntamiento pero bajaron recursos del INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces bajaron dinero de la federación para construir una vía muy bonita, muy asfaltada que conecta dos comisarías ejidales. Entonces no están haciendo dinero que se debería utilizar para proyectos relacionados con los pueblos indígenas y lo único que están haciendo es conectar el periodo urbano para los desarrollos inmobiliarios. Por lo demás, desarrollos inmobiliarios que durante la pandemia se quedaron sin desarrollo es decir, todos estos fraccionamientos cerrados empezaron las construcciones y se detuvieron. Así estuvo dos años. Es la entrada, son entradas espectaculares, son privadas con seguridad propia, bonitas, bien urbanizados, arbolados. pero bueno, lo que yo he dicho últimamente es que Mérida con estos desarrollos que son muy nuevos, corresponden a los últimos 10 años, antes esto no existía, se está convirtiendo en la ciudad de los espacios vacíos. Muchos condominios de esta naturaleza que no se desarrollan, muchos condominios verticales que no se venden o que se venden parcialmente y que es la nueva vivienda de lujo de la ciudad. Y que insisto, se hizo sobre tierras ejidales y periurbanas. Lástima que se fue Hoffman de la Sedatu porque sí lo quería atormentar con unas preguntas, ya lo encontraré en algún otro foro y lo atormentaré con mis preguntas. Es que es muy fácil elaborar estos programas nacionales y la pregunta es ¿cómo lo logran poner a escala estatal y municipal? Es decir, que hay un marco normativo que Sedatu dice bien padre, ¿no? Vamos a respetar las tierras con vocación agrícola. Pues ahí están las tierras con vocación agrícola. Y bueno, esto es nomás para que vean cómo está la locura de la inversión inmobiliaria, por si quieren ir. Es aquí en Ciudad de México, es cupo limitado y es solo para inversionistas. O sea, si van a comprar una casa, no. Si van a comprar un condominio completo. ¿Y ya vieron dónde es? Plaza Carso. Faltaba más. Todo México es territorio del CEL. Pero vean lo que genera esta ciudad de espacios vacíos y no se ocupan. Llega un momento que también el empresariado cae en la desesperación. Dice, lleguen lo que quieran. Tenemos desde 200 metros cuadrados hasta 3.000. Se escuchan todas las propuestas. Renta de espacios para cualquier giro. Bueno, se acabó. doctor Ricardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que formaron parte de este panel. pues creo que podemos sacar buenas conclusiones de esta discusión. Primero, bueno, políticas públicas que se tienen que implementar de manera acompañada y siempre de la mano de las poblaciones en las que van a ser aterrizadas. Me acuerdo ahora en este tema de la maestría leí ahí por ahí un artículo de una política pública precisamente para reducir brechas digitales en Chile que simplemente llegaron a muchas comunidades rurales que no tenían conectividad y pusieron las antenas. Pero nadie le explicó a la población para qué es, para qué sirve, cómo uno se conecta a Internet, cuáles son los beneficios de la conexión a Internet y por el contrario si hubo una conferencia de la policía cibernética donde llegaron y les dijeron todo lo malo que se puede encontrar en Internet. Entonces, bueno, esas políticas públicas en esos territorios rurales muy marginados, muy apartados pues estaban condenadas al fracaso. Entonces, la reducción de la brecha digital pues tendrá que ir acompañada siempre de capacitación, no es únicamente llegar y poner la antena y ya tienes Internet y ya estás digitalizado, no, hay que capacitar, hay que hacer asequibles los servicios de Internet para estas poblaciones, hay que poner a disposición equipos baratos, funcionales, crear contenidos de calidad y que sean correspondientes con las necesidades de estas poblaciones, en fin, podemos sacar muchas conclusiones, seguirnos lo que te resta de la tarde y de la noche platicando de esto, pero creo que ya nadie tiene muchas ganas. Entonces, no me queda más que agradecer al panel, a nuestro ponente magistral de este tema tres de brechas digitales, a todos los que están presentes aquí, abrimos el micrófono para preguntas, los que estén dispuestos, veo aquí a Carlos Mayen y luego por ahí atrás, por favor. Gracias, me felicito de haberme quedado hasta el final porque estuvo muy bueno el último panel. Tengo una pregunta para la para la doctora. Yo últimamente me he dedicado a hacer evaluaciones de política pública a través de programas, estrategias, instituciones. Llego, les digo que voy a generar, lo publico en un libro y siempre resulta que muchas de las instituciones cuando le digo dame los enlaces de tus datos abiertos, ahí está en la página todo. No, no, eso no es datos abiertos. Dame los enlaces de datos abiertos. La Comisión Nacional Forestal tenía muy bien organizados sus datos abiertos y hay organizaciones en que dicen no, pues ahí está la página. No, eso no son datos abiertos, son información que publicas y qué bueno que la publicas, pero me encantó su conferencia porque deberían de escuchar las muchas instituciones decir, esos son datos abiertos, interconexión, que sirvan para algo, no nada más que pongas lo que crees que no haga quedar mal a tu institución. Puede ser que haga quedar mal a la institución, esa es la pregunta de usted y para el doctor de la Muna que me pareció siempre fascinante su exposición, pero entonces significaría que Yucatán está creciendo, o sea, pues eso estaría bien, o sea, hay inversión, hay capital, hay empresarios o que lo dejamos en el ejido así nomás con maíz y ese es el planteamiento que yo siempre me hago en los sectores forestales a los que yo voy porque resulta que a veces a los ejidatarios les empieza a ir tan bien lo que dicen y si vamos poniendo un hotel, pues nos va bien, no, o sea, había un ejido en Novec que el índice de calidad de vida determinaba tres cosas, el trabajo forestal tenía que dar para tres indicadores, uno, todos los ejidatarios debían de tener internet de alta velocidad, dos, aire acondicionado y televisión por cable, eso hace 10 años, ahora de base elegido les debe de proporcionar a cada miembro de la familia celulares y tabletas, porque eso es lo mínimo que el trabajo forestal debe de concederle a sus ejidatarios, lo mínimo, dicen, ¿por qué vamos a vivir pues como ejidatarios? Tenemos que vivir a gusto, ¿no? Con aire acondicionado, mi internet, mi televisión por cable, esos son mis cuestionamientos, gracias. Ahí, sí, perfecto, no, gracias por la pregunta, creo que la primera y para mí es uno de los mandamientos que ponía, que son 10 de los datos abiertos, es no confundir la transparencia con una infraestructura de datos, una cosa es transparentar procesos, poner información a la vista del ciudadano o de las empresas, y otra cosa es tener realmente una infraestructura de datos que sea útil para la contraparte, porque creo que hay que sacar el tema de la transparencia o la infraestructura de datos con el evidenciar al gobierno o mostrar que algo está mal, sino también ponerlo también en que puede permitir que algo se corrija, que algo cambie y también el generar oportunidades de negocio, de organización, una serie de aspectos que solamente se pueden hacer cuando uno sabe qué hay del otro lado, entonces totalmente, y también es cierto que esos procesos, además de una infraestructura digital, necesitan de capacitación interna dentro de los gobiernos y las empresas, y eso es algo que es muy, 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 muy costoso y que muchos de los gobiernos no cuentan. La mayoría de los portales de datos abiertos son de código abierto, eso hace que tengan un mantenimiento muy caro, entonces los gobiernos los contratan a consultores y después no los pueden mantener, entonces la mayoría de los países de la región, esos portales están desactualizados, entonces sí, todo un desafío y una necesidad de inversión para largo plazo. Gracias. Agradezco mucho el comentario y le doy toda la razón, quizás por este asunto de improvisar y querer decir demasiadas cosas demasiado rápido, estaba yo muy atropellado, pero sí hay en mi trabajo hay toda una reflexión al respecto y yo también en ese sentido he sido muy provocador, es decir, ¿qué esperamos? Que los ejidatarios siempre sean campesinos pobres, eso me parece pues violencia socioeconómica, se da tu habla de justicia socioterritorial, ahí está su justicia socioterritorial, les enseñé unas fotos bien reveladoras, ¿no? De que llega alguien y te dice compro tu tierra, pero no la quiero vender, pero pues es que ya ni eres campesino, porque no tienes los apoyos, no tienes el precio de garantía, no tienes la semilla mejorada, no tienes los fertilizantes y no hay canales adecuados y de distribución. Entonces, pues quédate pobre, pues no. O sea, parte de mi trabajo, como soy sociólogo, hago trabajo de campo, entonces voy a todos estos espacios periurbanos, tomo fotos, levanto el dron, tomo fotos, pregunto a la gente. Entonces, ¿qué pasó, digamos, cuando empezaron a vender los ejidos? Muchos recibieron mucho dinero de golpe y pues es gente campesina que no tiene, digamos, la escolaridad como para saberse administrar. Lo estoy diciendo de manera muy simple, pero es algo más complejo. Se compraban una camioneta bien ferrona, hacían un montón de fiestas y se iba el dinero bien rápido. ¿Y qué pasa? Todas estas personas del periódico urbano tienen vocación agrícola, es decir, saben criar cerdos, saben criar animales de granja, guajolotes, gallinas, pavos, todo eso, ¿no? Y están muy familiarizados con los ciclos, algunos hacen milpa y con los ciclos agrícolas, es una zona donde hay muchos cítricos, mango, mamey, etcétera, aguacate, desde luego. Entonces, tienen todos esos conocimientos, ¿pero qué pasó? Se pusieron a trabajar cuando se les acabó el dinero o antes en la industria de la construcción, porque son los únicos que saben a trabajar a 40 grados, ¿no? a cielo abierto, ¿no? Y antes lo hacían en la milpa y ahora lo hacen pegando bloc. Entonces, es muy triste porque esta justicia socioterritorial, pues lo único que ha sido es como ya no había manera de dedicarse al campo, pues no tenían otra salida, pues muy pocas salidas y una era vender la tierra. Y tuvieron lana, pero así se les fue. Y es triste, al final de cuentas es una historia triste porque tenían algo que ahora vale diez veces más y están arrepentidos de haber vendido. Pero todavía la presión de las empresas inmobiliarias es durísima porque llegan con las, lo digo así literal, con las maletas llenas de billetes. Y si no es para comprar tierra, es para convencer al comisario ejidal que haga una asamblea donde hay alguien que decide vender. En el fondo es una historia triste, ¿no? Y además es gente, mucha de ella de origen étnico, pero bueno, para que vean cómo es de voraz una ciudad que crece en lo inmobiliario a costa del suelo periurbano de pasado agrícola. Entonces, ONU Habitat ya se nos fue. ¿Sí está? ¿Sí está? Ah, no, pues no me oí. No, está bien bonita la ciudad de 15 minutos y vamos a respetar la zona rural y la sustentabilidad ambiental y vamos a tener cinturones verdes. En el papel está bien bonito. Ahora, cuando uno empieza a caminar esos lugares y hablar con la gente, ya no está tan bonito. No, es que, como dicen, el papel aguanta todo. Y los marcos normativos, la hoja de ruta institucional de ONU Habitat. Oye, si todos queremos ciudades hace 15 minutos, entonces, ¿por qué dejaron crecer Mérida para convertirla en una ciudad de 50 kilómetros? ¿No? Porque la zona metropolitana son 50 kilómetros del centro de la ciudad cuando antes estaba contenida por el periférico. gracias. La verdad es que le doy toda la razón. O sea, yo estoy de acuerdo con usted, pero la exposición no me permitía ampliar. Muchas gracias por las respuestas y las preguntas. Tenemos tiempo para una más, por favor. hola, Carlos de Bolivia. No hay respuestas equivocadas, hay preguntas mal formuladas. Dice, es una primera premisa. Una segunda es que esta es una secuencia, esta es la número 12 y lo que estamos encontrando y Diego Montenegro toma nota por el ICA y cada uno de los que estamos formando parte de este recorrido, que en cada lugar aparecen nuevas preguntas porque responden a realidades distintas y eso es lo que nos ha dicho el maestro Emilio Guerrero de manera malísima, la forma de distribuir, de organizar las ciudades pues corresponden ámbitos urbanos a las realidades naturaleza objetiva y cada uno tiene sus propias preguntas, la mía, yo vengo de Bolivia el año 32, el 92% de la población boliviana vamos a vivir en área urbana, vamos a ser 15 millones de habitantes, eso querrá decir que habrá técnicamente un millón de kilómetros cuadrados sin gente y yo pido permiso desde el punto de vista académico para usar una palabra en francés que ayuda mucho y qué carajo vamos a hacer con un millón de kilómetros cuadrados sin gente, fíjense que la problemática son distintas y yo no puedo entender ni suponer que mi respuesta o mi pregunta va a resolver el problema a todos los demás, lo que estamos haciendo de manera inteligente es escucharnos, eso sí es rotundamente válido, porque el problema sigue siendo exactamente el mismo y agradezco el papel que ha cumplido perfectamente el libreto porque hace a su esencia Luis Pineda y perfectamente el papel de Ricardo López porque ellos han aprendido a dar besos no por computadora sino recibiendo una cachetada porque lo hicieron atropellando que es la diferencia muchas veces de los que aprenden a dar besos por internet hay unos tutoriales fíjense entren al al google cómo dar besos perfecto coloque la mano derecha por la cintura a la izquierda en la nuca mírele a los fielmente atráigalas bueno, sigue estas constataciones empíricas demuestran de que en este momento en América Latina tenemos tres problemas tenemos 10.000 pero tenemos problemas a los que hay que buscarle respuesta porque reuniendo acá si fuera para flagelarnos mejor no vengamos hay problemas básicos con la educación hay problemas básicos con la salud y hay problemas básicos con el trabajo la producción 80% de la población de América Latina vive en ciudades en este momento ese es el dato o sea me gusta o no me gusta ese es el dato entonces yo celebro de verdad Diego creo que los paneles las intervenciones están total y absolutamente ajustadas y apreciamos los que venimos de fuera pero somos parte de esta construcción la honestidad académica y la responsabilidad con la cual se nos han formulado las intervenciones porque ninguna tiene la solución pero cada una de ellas es parte de ella eso eso sí lo tengo claro y me gustaría preguntarle a Lucía porque esa síntesis que ella ha hecho respecto a los instrumentos potenciales que son los que utiliza todo el tiempo Luis de otra manera a nivel local y son los que está trabajando Ricardo a donde canta la piedra y la gente habla y se maneja de otra manera porque y antes hacerle la pregunta cuando los objetivos de desarrollo del milenio eran ocho y no se cumplieron no se cumplieron eran sólo ocho y no se cumplieron porque no era por mala voluntad ni de los vivientes en los ejidos nada era porque el volumen de información que se demandaron los que estaban en territorios alfombrados y con aire acondicionado no correspondía a lo que estaba haciendo la gente en lo cotidiano voy a usar otra vez el francés y qué carajo vamos a hacer con 17 hoy no va a funcionar y no es por mala voluntad esto no está hecho para que funcione porque tiene que la respuesta no es lo que estamos preguntando no está incorporado entonces Lucía en esta construcción hoy que precisamente esa es la razón por la que estás aquí porque ya nos introdujiste la espina en el corazón en Santa Cruz en un encuentro anterior de esta misma naturaleza ¿cuánto podemos empatar desde el punto de vista amoroso tierno entre la realidad y la propuesta? ¿cuánto podemos seguir soñando en democracia y con ternura porque finalmente para eso estamos? Sí no voy a tener que apelar al francés chinga no chinga no tengo ni idea como decir no sé no sé que creo que así terminaba como mi mi presentación como que durante los últimos diez años me ha tocado trabajar con con tecnología tecnología datos infraestructura privacidad para el desarrollo de ciudades para mejorar el impacto sistémico el desarrollo sostenible y hoy estoy convencida que no siempre que menos es más me encanta escuchar cuando los cuando los espacios sonó cuando somos cuando somos versátiles en las formas de construir cuando cuando tenemos una apertura intergeneracional también no a veces parece que hoy la discusión es solo digital solo de jóvenes eso no funciona eso no funciona para construir democracias inclusivas para construir sociedades inclusivas si realmente queremos esa construcción es apelando a lo digital es apelando a lo offline es apelando a lo diverso apelando a que todo el mundo llegue en Avina siempre decimos cómo no sacar el dedo del renglón de lo que es de nicho de lo que es la tecnología de punta muchas veces nos sentamos a hablar en foros sobre a tratar de regular sobre inteligencia artificial pero sabiendo que eso no le afecta al día a día de la mayoría de la gente en la región y no por eso esa no puede ser la única conversación que tengamos sino también apelamos a hablar de de la incertidumbre de lo off de la baja tecnología de que la tecnología llegue en lenguas indígenas y un montón de procesos más que hoy es lo que generan el cambio entonces con eso me quedo yo y por eso creo que soy una tecnóloga que no habla de tecnología muchas veces porque creo que ahí está el cambio muchas muchas gracias a todos por las preguntas los comentarios quiero abusar cinco minutos más de su tiempo quisiera preguntarle a José Emilio quien nos que nos acompaña a la distancia desde España a las dos de la mañana si tiene algún comentario adicional para cerrar ya este panel bueno muchas gracias por la pregunta la verdad es realmente sugerente la verdad que no coincido con alguna de las cosas digo probablemente porque tengo una visión distinta pero creo que tengo un nivel de cercanía con bastantes países regiones tipo de agricultura América Latina suficiente yo pienso que no no podemos confundir tecnologías sofisticadas con que no se pueden utilizar por ejemplo las tecnologías satelitales son muy sofisticadas terriblemente sofisticadas pero yo les puedo decir a ustedes que el conjunto una constelación de satélites como es Sentinel nos puede producir para el conjunto del planeta una imagen cada 5 minutos de 10 por 10 metros de resolución eso es una tecnología muy sofisticada pero muy fácilmente integrable y utilizable cotidianamente por los gobiernos por los agricultores por las cooperativas y ese divorcio entre los sofisticados yo tengo una percepción distinta cuanto más sofisticado cuanto más conceptual más posibilidad tiene de actitud combinatoria yo he intentado lo que pasa que no había demasiado tiempo he dicho que estamos teniendo una avalancha de peticiones en el desarrollo de asistentes virtuales porque los asistentes virtuales están siendo una avalancha en este momento primero porque ha habido un desarrollo conceptual impresionante de entender y de hacer lenguaje natural en varias lenguas en varias situaciones con varios acentos con información no perfecta por decirlo de alguna forma y como con un teléfono o con un celular es posible tener una interlocución con algo que permite acercar precisamente tecnologías sofisticadas al día a día y a lo cotidiano desde diagnósticos de plagas y enfermedades desde momentos óptimos de cosecha desde momentos lonjas donde se puede vender un producto y es verdad que hay muchas estrategias de datos de data space que son inútiles pero también no podemos quedarnos con ese mensaje no podemos quedarnos con ese mensaje porque muchos de los países en América Latina han hecho un esfuerzo muy importante de data space es decir y datos que son útiles otra cuestión es que todavía nos falta desarrollar muchas utilidades pero me quedo con el último mensaje de Natalie Taylor que ha intentado decir empecemos por algo pequeño que responda a necesidades reales hagámoslo bien y comuniquemos mucho nosotros estamos trabajando bueno el ICA con la asociación de cooperativas de las Américas está trabajando en un proyecto de despliegue digital por decirlo de alguna forma y han elegido un buen sujeto y son las cooperativas de agricultores y ahí es donde estamos contrastando determinadas oportunidades de integración de saberes tradicionales agrícolas con tecnologías sofisticadas con datos de mercado pero en un lenguaje que permita que permita tener un uso cotidiano de esa tecnología yo sé que es un tema de debate importante muy importante pero sí me gustaría que no nos quedáramos con esa imagen que la inteligencia artificial o la tecnología satelital o los datos en abierto no no son para todos los casos y todos los momentos lo que sí es que necesitan un trabajo de precisión un trabajo de adecuar a cada entorno para hacer asentamiento de precisión para hacer agricultura de precisión para hacer forestería de precisión se necesitan muchos datos y se necesita una inteligencia natural o no natural que permita identificar patrones no triviales de comportamiento pero inclusive relativo a cuestiones de saberes tradicionales nada más no quiero yo sé que es un tema complejo pero me gustaría dar esa pincelada de optimismo de que los avances conceptuales que está habiendo en tecnología en vez de provocar brechas lo que están es acortando por lo menos mi experiencia y no solo en el caso de la Unión Europea lo que están es acortando brechas acortando brechas de pobreza acortando brechas de tecnología y acortando brechas de derecho a una salud y a una asistencia médica informada nada más muchas gracias bueno pues muchas gracias José Emilio por su comentario final pues ahora si hemos llegado al final de este día de esta primera jornada un aplauso a todos los que continuamos aquí y a los más de 320 espectadores en redes sociales a través de la plataforma Zoom cedo la palabra a don Diego Montenegro para el cierre muchas gracias a los excelentes panelistas de este tercer espacio de hoy día pues vinimos al evento con la que no encontraríamos soluciones para toda la compleja problemática con la cual estamos enfrentados eso ya lo sabíamos y debemos entenderlo de que estos son espacios de discusión son espacios de intercambio son espacios en los cuales posiblemente no lleguemos siempre a soluciones consensuadas pero de eso se trata este tipo de foros de eso se ha tratado los 12 encuentros anteriores en los cuales hemos intercambiado información de esta naturaleza hemos tenido tres temas que son realmente relevantes de fondo hemos hablado de políticas públicas hemos hablado de digitalización este y sin duda sin duda creo que lo lo perfecto es lo es lo enemigo de lo de lo concreto y de lo real que podemos realmente lograr en términos de políticas acciones proyectos en esta compleja temática que tiene que ver con terribles y con ciudades mañanas tendremos un tema que es igual de desafiante igual de apasionante hablaremos de las potencialidades y el fortalecimiento de gobiernos locales en su rol como actores públicos y promotores de la integración de los territorios a través de ciudades intermedias entonces mañana arrancaremos a las nueve de la mañana este con estos diferentes temas tendremos hacia el final de la después de la conferencia magistral de Carlos Hugo Molina y de cinco panelistas tendremos al doctor Francisco Herrera Tapia que es director de seguimiento y evaluación de estudios avanzados de la UAM de la Universidad Autónoma del Estado de México quien será nuestro anfitrión que nos acompañará el día viernes a una salida al campo a ver una experiencia pues que puede ser potencialmente atractiva para la aplicación de alguno de estos conceptos de Nancingo del degoleado y tenemos un programa interesante para quienes nos quieran acompañar el día viernes o sea que no me queda más que agradecerles por este fantástico día agradecerles a todos ustedes y los esperamos mañana puntualmente para arrancar a la hora prevista estamos acabando una hora más tarde de lo previsto esperemos mañana acabar a la hora prevista muchísimas gracias gracias